... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué usted habla de los estudiantes que salgan en su letra? Yo soy estudiante y no ocupado las relaciones que le dicen los estudiantes. El maltrato que ha hecho a sus mismos vecinos allá. Entonces, creo que ve aquí los estudiantes como estamos aquí trabajando. Pero si todos somos hermanos, o sea, si tienes hermanos de cualquier lado. Pero no lo podemos notar y generalizar como estudiantes colegas. Yo no estoy generalizando, o sea, yo soy anti-violencia, anti-guarimba, anti-tebataca. ¿Y los estudiantes que están haciendo allá? Hay gente que, o sea, mira, por mi casa pasaron un poco estudiantes que marcharon. Fueron miles. Y la Guardia Nacional lo comprimió en la Universidad Central. Eso también. O sea, hay que ver en los dos lados. Pero yo para donde querían ir, ellos querían ir para la plaza de la historia. Mira, pero hay que ver las dos caras de la historia. Yo te recomiendo, como dicen los budistas, los budistas dicen, la verdad se ve desde el esto. Tú tienes que salirte de la montaña, donde estás, y ver toda la realidad. Pero ¿por qué generalizan en su canción? Yo no estoy generalizando. Dicen estudiantes venezolanos. Y yo soy estudiante venezolano. Y no me involucren con un delincuente que está guarimbiando. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, yo soy paz y amor. Mira, un beso apatismo. Perfecto. Uuuh. Soy paz y amor. Soy paz y amor. Pero bueno, pero estoy defendiendo la guarimba. Ni defendiendo la violencia, ni las guarimbas. Date cuenta. Bueno, pero ¿qué hago? O sea, y date el... O sea, es más, estoy de este modo. Ya hice una canción, no solamente sobre eso. He hecho muchas canciones sobre el odio que hay entre venezolanos, entre este lado y este otro lado. O sea, ¿y tú sabes qué es lo que hago? En esta línea y medio. Cuando tú ves este odio y este otro lado, y ves este odio y este otro lado, ya la hice. Ya la hice. Tienes que buscarla, se llama esta tierra. Vengo de esta tierra. ¿La puedes buscar? Y la escucha bien. Y reflexiona un poco de lo que estoy diciendo. La escucha y me molestó mucho. Vengo de esta tierra. No estoy hablando de los estudiantes. Yo estoy hablando de... Vengo de esta tierra. Te invito, para que vean los estudiantes que están haciendo parte. Y yo te invito también a todas las cosas que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo con estudiantes que también piensan diferente. O sea, hay una cosa que es importante, que es la capacidad de pensar diferente. Tú piensas diferente, yo pienso diferente. No matar a la gente. ¿Quién está hablando de eso? Yo no estoy... Pero ahí, mira, tiene esa canción. O sea, primero, en primer lugar, la letra de un niño. Pero segundo... Ahí es que no, ella decía el reto, pero la letra decía... No, no, la letra no es mía, primero. Segundo, segundo. Epa, he dicho... No, dice de quién es la canción. Dice de quién es la canción, dice quién es la dosis. No dice, no dice. Mira, primero, independientemente de lo que yo estoy haciendo, yo creo que es importante la unidad. Y hoy es la pieza de la canción. Yo no veo, yo no veo, lo único que puede ser fuerte de esa canción es demostrarse vacía. Pero el resto, ¿qué dice? ¿Qué dice el pollo? Si somos todos hermanos, ¿por qué peleamos? Porque si tú te sientes identificado... Pero ¿quién está hablando de matar? Yo estoy... Yo estoy... O sea, mira, es tan terrible... Es tan terrible que maten por una guaya, como que un guardia nacional vacíe una carga en el ojo de un estudiante. No está preso. No está preso. Ah, le he revelado lo que dice la fiscal. No, está preso. No, ese no. Ese no. ¿Y quién da preso? El que le va a ser... Y eso se ha condenado, yo lo condeno. Porque la violencia produce violencia. La violencia... Eso no. No le metas a ser violenta. Pero mira, yo estoy aquí en un espacio de pacto. Bueno, le invito. Hice un concierto. ¿Tú viste el concierto? Ah, bueno. Sí, he visto el concierto. Ya lo sabes.